Cadeem, Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental, invita al T-Show a realizarse el 26 de junio a las 17 horas en Salón Azul, Santa Fe 1226. El valor de la tarjeta es de 250 pesos y además del servicio de té, los asistentes podrán disfrutar de excelentes espectáculos y participar de los numerosos sorteos con importantes premios. Al pie de la pantalla figura un número de contacto para reservar y adquirir la tarjeta.